Los servicios de salud pública experimentan un crecimiento a pesar de la escasez de recursos a causa del ferrobloqueo del gobierno estadounidense contra Cuba. Tenemos una población bastante envejecida, una población que por la poca disponibilidad de recursos que hay, por la situación económica por la que está pasando el país, se enferma y se descompensa con mucha facilidad. Pilón es un municipio que no está exento de estos problemas de insumos, no obstante, el sector sanitario realiza esfuerzos para satisfacer las necesidades de un pueblo que aumenta el envejecimiento y el insuficiente personal especializado en algunas disciplinas médicas lo afecta. Con escasez de recursos, con pocas posibilidades, siempre tratamos de llegar a complacer al paciente, a llegar a que él se sienta bien atendido desde el punto de vista medicamentoso. El sector de la salud en este territorio fomenta transformaciones en la preparación de enfermeras a través de cursos cortos. También incluyen más de 15 MGI en cursos para ejercer como especialistas en cardiología, dermatología y otros. Pensamos que con esa estrategia, es decir, la formación de una mayor cantidad de personal para la asistencia médica, así como con la creación de los hogares maternos y un fortalecimiento en la unificación del trabajo entre la APS y el hospital, para que los resultados para este año sean satisfactores. El trabajo de los consultores médicos de familia en el año que concluyó tuvo avances por la atención brindada a los pacientes y permanencia de sus médicos y enfermeras en estas instituciones ubicadas en las comunidades pilonenses. Los servicios hospitalarios contienen un alto compromiso, tanto en el programa materno infantil como en las salas de terapia, en medicina interna, pediatría y otras salas con un mayor confort y atención médica, lo que necesita cada poblador con una de las conquistas de la revolución. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.